¿Puedo ver para ti? A ver si. ¿Puedo ver si va a estar aquí? ¿Puedo ver nada? ¿Puedo ver? ¿La mamá para tomar? Un cachito mío, un cachito de Belén. ¡¿Puedo ver si va a estar aquí?! ¿Puedo ver si va a estar aquí? ¿Por qué no nos vamos a ver? ¿Vale? ¿Puedo ver si va a estar aquí? ¿Puedo ver si va a estar aquí? Gracias por ver el video.